de los Estados Unidos y por supuesto para Guatemala. Y siguiendo con esta noticia, familiares y amigos de la familia García están recaudando fondos en Totonicapán para la repatriación de los cuerpos de Daisy García y sus dos hijas asesinadas en Nueva York, Estados Unidos, el pasado fin de semana. Abuelas y hermanos están exigiendo justicia por lo ocurrido. Con una sonrisa inocente, sin pensar en la maldad, la niña Daniela Mejía García, quien falleció el pasado domingo junto a su madre y a su hermanita en un apartamento en Cuis, Nueva York, es lo que recuerdan sus familiares en este departamento, quienes ahora el presunto responsable del triple asesinato fue capturado, exigen justicia a las autoridades de ese país. Pues lo que queremos es que se haga justicia, y Dios quiera que lo vaya a encontrar al que supuestamente fue el asesino, y pues que Dios se encarga de él, y lo que lamentamos fue la muerte de ella, y lo que estamos muy tristes porque las dos nenas inocentemente murieron. Los familiares también piden a las autoridades y a la población el apoyo para la repatriación de los cuerpos de las tres fallecidas. Yo quisiera que de parte del gobierno le agradecíamos mucho, que sea aquí con pobreza, aquí vamos a ver que aquí tenemos toda la familia evangélica, y aquí un granito de arena que ellos nos pueden ayudar con todo respeto, serían muy agradecidos, lo agradecemos de parte de Dios, pues, y que Dios los bendiga porque aquí no podemos, no sabemos cómo enterrarlos aquí. La solidaridad no se hizo esperar, ya que vecinos de la familia afectada se organizaron para recaudar víveres. Tuvimos la necesidad de hacer esta colaboración, de pedir la ayuda a los vecinos, porque vemos la familia que lo necesita, gracias de antemano a todos los vecinos que ya nos han ayudado en los granos básicos y lo económico. Y siguiendo con la información, cambiamos el ángulo de la noticia, porque el interrogatorio de la Comisión Legislativa que da seguimiento a la agresión contra la vicepresidenta Roxana Valdetti, citaba a los encargados de seguridad en una maratónica reunión en donde se cuestionaba a cuatro funcionarios de distintos ámbitos, Gobernación, Inasif, Ministerio Público y también la seguridad presidencial. La audiencia dejó más cabos sueltos y muchas preguntas en el aire, se sigue investigando qué pasó con ese caso, ahora sobre todo se busca saber quién era el responsable en definitiva de la seguridad ahí en el Teatro Nacional y este caso continúa en su investigación. Por Mario Taracena pasó por momentos turbulentos cuando el diputado Roberto Villate trató de interrumpir. ¿Cómo está Mario? ¿Cómo está Mario Taracena? Como diputado tengo derecho a preguntar. La gobernación aclaró que la camioneta donde se conducían las agresoras pertenece al hermano de Carlos de León, pero no dijo nada del paradero de este. Aparece con vinculación a un hermano de Carlos de León. Sobre la certeza de si es harina o cal, Inasif contestó con evasivas. No sé de dónde fue tomada la evidencia, no se lo puedo revelar por ahorita. El Ministerio Público garantizó que la cadena de custodia que recolectó el polvo blanco es segura. Yo creo que después del análisis de esas cámaras podría contestarle con claridad si hubo no contaminación, porque en todo caso el material que se utilizó permaneció ahí. La SAS afirmó que la dirección del protocolo prohibió la entrada de la seguridad presidencial, pero no dice quién dio la orden. A partir de la puerta del lobby hacia adentro era el heliciclo y que ahí no se podía caminar con seguridad. ¿Y quién se lo dijo? Bueno, ahora... Un video muestra a la agresora caminando sin ser detenida después del lanzamiento del polvo blanco. Ahorita van a ver mediante un círculo la señorita como todo el público empieza a caminar y todos empiezan a salir detrás de la vicepresidenta. El protocolo responde que la mayoría de invitaciones se entregaron a dependencias del Ejecutivo. Nos apoyamos en el organismo ejecutivo para distribuir el resto de invitaciones. El Congreso usó alrededor más o menos de 550 invitaciones. Lider cuestionó que la seguridad presidencial no acudió en auxilio de la vicemandataria. En ese teatro nacional caben más de mil, dos mil personas y que justamente pudieron encontrar una buena butaca bien ubicaditas y era solo esperando que pasara. ¿Quiénes más tenían información de que la vicepresidenta iba a pasar ahí? Seguimos de cerca esta noticia y es que los resultados de los procedimientos de seguridad a la hora de realizar el segundo informe dentro del teatro nacional, según información, pasaron a ser parte del protocolo de seguridad del Congreso. Acá tenemos los detalles. Pese a ser responsabilidad de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia y el resguardo de los dignatarios, la custodia de los agentes de la SAAS llegó hasta la puerta del ingreso. El Congreso detalló el informe respetando los protocolos del Congreso. Lo que se llevó fue una sesión plenaria del Congreso de la República. Por lo tanto, el acto pasa a estar bajo custodia del Congreso de la República y el Congreso de la República tiene sus propios, digamos, reglamentos y ley sobre la cual se rigen. Y ellos lo que dispusieron es que podía ingresar la seguridad tanto del presidente como de la vicepresidenta hasta la puerta de ingreso al teatro nacional. Y de ahí en adelante ellos se encargaban del acompañamiento tanto del presidente como la vicepresidenta y por lo tanto la seguridad no pudo ingresar. Mientras que el encargado de protocolo de legislativo dijo que a SAAS no le fue restringido el paso para proteger a los mandatarios, pues aunque el evento fue coordinado por el Congreso, los procedimientos son distintos cuando se realizan dentro del hemiciclo parlamentario. Yo no manejo el tema de seguridad. Yo no podría decirle sucesivamente quién dio la orden. El protocolo da la referencia de que la Junta Electiva delega a dos presidentes, a dos diputados, que son la comisión de etiqueta. El mandatario negó fallos en los protocolos de la seguridad presidencial, incluso en la inspección de los asistentes en los ingresos. Pero las dos mujeres burlaron la seguridad escondiendo el polvo blanco en donde el registro no llegó. Obviamente la cal que llevaban no la llevaban visiblemente ni la llevaban entre la bolsa. La llevaban escondidas en partes íntimas. Y eso no se estaba revisando. Bueno, seguimos con la información y en relación a este caso. Ayer también los dirigentes de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina realizaban una manifestación frente al Palacio Nacional de la Cultura. El objetivo de este plantón era nuevamente repudiar el acto de agresión cometido contra la vicepresidenta Roxana Valdetti, mientras exigían algunas otras demandas, aprovechando la oportunidad. Las comunidades vinieron por su propio esfuerzo. Algunos vinieron 20, 30 de cada comunidad, pero si son 40, 100, ellos aportan 10, 15, 20 quetzales, juntan su pasaje, pero están acá. Al plantón acudieron los representantes de distintas comunidades del país. Los dirigentes aseguran que este es el mensaje de medio millón de familias organizadas, mientras repudiaban la agresión hacia la vicepresidenta, también solicitaron al gobierno que atienda sus peticiones. Porque venimos a expresar primero nuestra solidaridad a la licenciada Roxana Valdetti por el atentado que sufrió el 14 de enero. Las demandas fueron recibidas por el presidente de la República. Mientras los dirigentes explicaron que se encuentran en la agenda legislativa, aunque son prioridad para los pueblos indígenas, se mantienen estancadas. Hay un paquete de ley que vamos a poner el día de hoy, ley de consulta, ley de minería, ley de idigua que es fundamental, ley de salud rural integral y ley de pueblos indígenas que estamos en como 11 leyes que vamos a poner el día de hoy. A algunos de los asistentes a la manifestación les hace falta concretar los pagos pendientes por la deuda agraria que fueron acumulando desde hace 15 años. Sin embargo, la lucha que hemos realizado hasta este momento se ha podido rebajar el 99% los intereses de esa deuda. Y la mora se ha podido ponerlo a cero. Por lo tanto, el capital de la deuda ha sido bastante grande todavía y es lo que hemos logrado ya con este gobierno, una rebaja del 75%. Y nos vamos inmediatamente a las calles. En instantes vamos a seguir analizando la información del país. A ver dónde está nuestro compañero Toángel. Los saludamos desde muy tempranito, pues siempre tiene noticias para nosotros. Nuestra ciudad de esta hora. Y te escuchamos con mucha atención, Otto. Buenos días, bienvenido a Viva la Mañana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Otto? Buenos días. Feliz miércoles. Ahí está nuestro compañero, listo para empezar el enlace a esta hora de la mañana. Amanece en nuestra ciudad capital. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todo el público de Viva la Mañana. Estamos aquí iniciando esta mañana bastante fría en el periférico y Aguilar Batres en el puente que lleva hacia la Universidad de San Carlos. Observan ustedes ya como hay una buena cantidad de vehículos circulando de la parte sur de Ciudad de Guatemala hacia el de Trébol Capital. Hay que mencionar que en estos días ya se está comenzando a experimentar más la presencia de guatemaltecos buscando sus centros de estudio de trabajo. Pero por favor, siempre mucha calma. Ayer entre siete y media y ocho y media de la mañana se registró una serie de accidentes. Uno de ellos implicó la muerte de un ayudante de bus en la zona 16 cuando chocó con un autobús escolar. Así que, por favor, mucha precaución. Tome en cuenta siempre que hay mucha gente que está muy acelerada y que esto puede generar problemas de circulación. Y hay que mencionar, por último, que en esta ruta todavía no se ve la mayor cantidad de concesionamiento del año. Falta todavía que ingresen los estudiantes de la Universidad de San Carlos, lo que podría significar, según la cifra de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala, que unos 5.000 vehículos se agreguen durante todo el día a este ingreso por el periférico a la USAC en la zona 12 capitalina. Compañeros, este es mi reporte. Regresamos con ustedes al estudio. Muchísimas gracias, Otto, por la información. Entonces, lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Desde muy temprano ya se reporta con gestionamiento. Seguiremos monitoreando las calles. Bueno, y tenemos que seguir con la información a esta hora del día. Por supuesto, hay algunas otras noticias porque se realizaba la sesión permanente en el Congreso, en la que, entre otras cosas, se daba lectura a las iniciativas de ley que se encuentran pendientes de ser tramitadas para su respectivo estudio y dictamen a las distintas comisiones de trabajo. Entre estas iniciativas que destacan se encuentran la ley de hecho a la deuda pública, ley de fideicomisos públicos, ley de medicamentos, bienes y servicios relacionados con la salud, y también la iniciativa que pretende aprobar la derogatoria del convenio de financiamiento de los controladores aéreos. Estos son algunos de los puntos que están integrando la agenda para este año en el Congreso de la República. Y ser abogado y notario, haber ejercido profesionalmente por más de 10 años, tener méritos académicos, profesionales y éticos, son algunos de los requisitos que debe incluir el perfil de los candidatos a magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Acá tenemos los detalles. La Comisión de Postulación de Magistrados del Tribunal Supremo Electoral aprobó el perfil idóneo que deberán tener los candidatos que sean postulados durante el proceso. Deben ser guatemaltecos de origen, abogados y notarios, de reconocida honorabilidad, mayores de 40 años de edad y con un ejercicio profesional de no menos de 10 años. Las características de los postulantes parten de los requisitos que establece la ley. Sin embargo, la Comisión también debe especificar los aspectos con los que los postulantes deberán cumplir en el ámbito profesional, académico, ético y de proyección humana. Tiene que ver la formación del profesional, su formación a través de estudios de posgrado, a través de especializaciones, fundamentalmente en materia de derecho electoral, derecho político o de derecho constitucional y otras especialidades afines. A partir de mañana empiezan a correr los seis días hábiles que culminarán el miércoles de la próxima semana para que los interesados en ser magistrados del Tribunal Supremo Electoral entreguen sus expedientes. Estos serán recibidos en la sede de la Comisión en el Congreso de la República de 8.30 a 15.30 horas. Y seguimos con más información a esta hora de la mañana. Y esto tiene que ver, Anitza, con algunos casos de desnutrición que se están dando en el país. Exactamente, se están reportando los primeros tres casos de desnutrición del año y han sido identificados específicamente en Jutiapa. Los niños de diferentes familias son originarios del municipio de Comapa. Se presentan los primeros casos de desnutrición en Jutiapa. Los niños son de municipios vulnerables como Comapa, donde los menores sufren a causa de la falta de recursos económicos de sus padres. Este, como yo no le estaba dando de ninguna clase de leche, no que solo la mía. Pero en el puesto de salud lo que me dijeron, verdad, que no está buena la leche mía. Mi esposa, supuestamente, no trabaja tanto. ¿En qué trabaja? En la agricultura. ¿Es que? No. ¿Y qué le ha de comer? Tortilla, verdura. Los agraviados son agricultores que laboran en el campo sin recibir un salario digno y están excluidos de programas de ayuda, por lo que la Conred les donó productos perecederos en febrero, lo que significa un alivio temporal. El caso que ingresó anoche es un caso que ya estaba detectado, estaba en el Centro de Recuperación Nutricional de San Istán, pero, pues, la señora decidió egresar por motivos personales con el paciente. El Centro de Recuperación nos dio el informe, dio el informe a Cezán y Cezán, pues, fue a recuperar al paciente a casa, porque sí es un caso de desnutrición severa. Obviamente tiene que estar dentro de un centro de recuperación para poderle dar, brindarle toda la atención necesaria.